En instantes, tras un importante encuentro con el comandante departamental de la policía, los técnicos de celulares luego de una marcha coordinaron con la fuerza del orden normativas para poder realizar su trabajo. En instantes, al día. Durante la jornada, las autoridades del municipio de Cruzeños realizaron varios operativos contra los ambulantes. Uno de ellos se realizó en la rotonda del Plan 3000 y el otro en el Mercado La Ramada, donde decomisaron varios productos y enseres de los ambulantes debido al asentamiento ilegal en vía pública. Las autoridades aseguraron que habrá multas entre los 300 y 3000 bolivianos. Además, los productos que fueron decomisados serán entregados a diferentes hogares. Qué gusto estar con todos ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos a un resumen de los hechos más destacados de esta jornada en nuestros titulares. Fue un hecho fortuito. Eso indica el comunicado emitido por la gobernación respecto a la muerte de personas el día que ocurrió el apagón en el hospital japonés. Técnicos de celulares se someterán a normas. Tras una reunión con el comandante de la policía, aseguran que están dispuestos a registrarse y tener más cuidado para identificar celulares robados. Dos inmuebles fueron embargados. Los dueños de ambas viviendas tienen una deuda de más de 200 mil dólares y deberán pagar sus impuestos para evitar que sean rematadas. Decomisaron productos de ambulantes. El operativo se realizó en la ramada y en la rotonda del plan 3000. La mercadería decomisada será entregada a hogares de menores. Compromiso de propietarios de casas de empeño. Tras operativos de la policía, los dueños de estos lugares aseguran que no receptarán equipos de dudosa procedencia. Ladrón ha prendido infraganti. Tiene 15 años y lo encontraron robando en el interior de una vivienda. Vecinos lo entregaron a la policía. En instantes, continúa el trabajo del municipio por recuperar los espacios públicos ocupados por vendedores ambulantes. En la rotonda del plan 3000 y en Mercado La Ramada, la alcaldía realizó operativos donde decomisaron varios productos. En instantes, en Al Día. Y comenzamos hablando sobre un compromiso importante. Tras una reunión entre los propietarios de casas de empeño y la policía, se llegaron importantes acuerdos. La protesta llegó hasta las puertas del comando departamental de la policía. Los propietarios de las casas de empeños donde los uniformados realizaron operativos mostraron su molestia por esta operación, ya que afirman no incurrir en ningún delito ni receptar objetos robados. Nos allanaron las oficinas sin ninguna autorización y no tenían nada por escrito que digan que podían venir y allanarnos y quitarnos nuestras cosas. Nosotros pedimos colaborar con la policía, que nos hablen y colaborar con ellos. Vamos a hacer lo que ellos digan, pero no pueden venir a allanar. Han allanado el día de ayer sin orden de allanamiento, sin orden judicial. Escúcheme bien, sin presencia fiscal. Hay personas, como en cualquier rubro, que actúan mal, pero nosotros queremos colaborar con ellos, queremos trabajar con ellos, pero ellos no nos escuchan. A consecuencia de esta medida de presión, el comandante accedió a escuchar sus demandas. Y luego de una reunión pasado el mediodía de este miércoles, se llegó a un acuerdo con los dueños de las casas de empeño, con relación a los requisitos que deberán exigir al momento de recibir un artefacto en prenda. Si una persona, por un estado de necesidad, recurre a empeñar un objeto, este tendrá que ser de su propiedad, para empezar, comprobado a través de factura, a través de medios fidedignos que realmente acredite la propiedad de quien va a empeñar. Posteriormente, esta casa de empeño recibirá este objeto, identificando plenamente al propietario. También podrá identificar el domicilio donde se encuentra a través de un croquis y corroborando esta información con una fotocopia de factura de luz o agua. Pero además, también tendrá que recabar una fotografía de la persona que está empeñando para que pueda tener fidedigna información al respecto. Recordemos que en el operativo que se realizó en busca de lugares donde receptan objetos de dudosa procedencia, según el informe de la policía, en la calle Charca se identificaron nueve lugares donde estarían exponiendo para la venta objetos aparentemente robados. E incluso en una de estas tiendas, un hombre huyó con una caja de celulares, lo que dio a pensar a la policía que serían robados. Hubo otro ciudadano que se encuentra identificado que agarrando supuestamente una caja de celulares se habría dado la fuga. Ese es el informe que se dio al final del operativo. Sin embargo, esto será ya motivo y objeto de investigación de manera posterior. El resultado de este operativo se tiene 80 computadoras portátiles que han sido secuestradas. Tenemos 60 teléfonos celulares, los cuales han sido también secuestrados y 8 tablets. Luego de que la policía hubiese realizado un operativo en toda la calle Charcas buscando casas de empeños donde se recibirían objetos de dudosa procedencia, hoy el panorama es totalmente distinto, ya que algunas de ellas se encuentran cerradas a causa de las operaciones de la policía. Esto a pesar del acuerdo al que llegaron en las últimas horas. Tratamos de conseguir la opinión de los dueños de las pocas casas de empeños que se encontraban abiertas en la tarde de este miércoles sobre las operaciones que realizó la policía, pero ellos se negaron a dar declaración alguna a nuestro medio sin motivo aparente. Por el momento la zona se muestra tranquila y se espera que en las próximas horas las casas de empeño que deseen abrir sus puertas de nuevo se adecúen al acuerdo al que se llegó con la policía de exigir de forma estricta la documentación que acredite la propiedad del artefacto a la persona que desea ponerlo en prenda. Y no solo los propietarios de casas de empeños se encuentran movilizados, los técnicos de celulares esta jornada marcharon hasta el comando departamental de la policía reuniéndose con la autoridad de esta institución y este sector llegó a un acuerdo con la fuerza del orden. Luego de varias horas de reunión entre técnicos de celulares y el comandante departamental de la policía, este sector determinó en que respetarán las normas y que tendrán que registrarse para trabajar. Estamos trabajando en eso, nosotros vamos a sancionar a todas esas personas que hagan un mal trabajo, un mal servicio, pero lo hacen, sabe que es por falta de conocimiento, hay personas que no conocen las normas ni las leyes, entonces nosotros por eso yo he pedido a los operadores que concienticemos a la gente y les enseñemos cómo se tiene que manipular un teléfono, entonces de eso se trata, eso hemos hablado con el comandante, también ellos están de acuerdo en colaborarnos en ese sentido y empadronar a todas las tiendas de celulares, sean técnicos y tiendas también, igual ellos manipulan el teléfono, entonces tenemos que concientizar a todos para que hagamos un buen trabajo en equipo y se radique todo lo que es los robos de teléfono. Hemos tocado pues sobre los registros de los teléfonos, sobre la ATT, las funciones que tienen que cumplir sobre la ley y todo eso, bueno hay una norma que tienen que hacer cumplir ellos y ellos también están de acuerdo y entienden que sí tienen que trabajar las operadoras, más las operadoras y la ATT. Por su parte el comandante de la policía indicó que se seguirán reuniendo con este sector para coordinar trabajos además de operativos a los delincuentes de robo de celulares. Hay una serie de planteamientos que nos han hecho ver digamos de que es necesario que también las operadoras, las operadoras en este caso telefónicas también se pongan la camiseta y trabajen por el departamento para evitar lo que es la habilitación de muchos, muchos celulares que tienen problemas de índole legal, están muy comprometidos con la policía, nos han hecho ver también algunas situaciones y bueno esperemos que la próxima reunión que tengamos con todas las instituciones, su participación creo que es muy importante. Bueno los operativos los vamos a dirigir más que todo ahora a los que roban celulares, nos hemos comprometido también con ellos una serie de situaciones en las cuales ellos también se van a regularizar. La autoridad policial además destacó el avance de trabajo con los propietarios de casas de empeño de la calle Charcas. En instantes, las repercusiones no se dejaron esperar en nuestro país luego de conocerse un reportaje sobre el narcotráfico realizado en el Perú en el cual se observa una avioneta con matrícula boliviana descender en la selva fronteriza con nuestro país. En instantes en... Al día. Y el ministro de gobierno Carlos Romero brindó un informe sobre los operativos antinarcóticos realizados en los últimos días. Del primero al 10 de julio la FELC-N ha realizado 35 operativos, los cuales dieron importantes resultados. Entre ellos está la intervención de un laboratorio de cristalización de cocaína, el cual se encontraba situado por inmediaciones de la carretera bioceánica. En el lugar se procedió con la aprehensión de un ciudadano boliviano y el secuestro de varios precursores químicos y sólidos. Herman Freschens es un ciudadano boliviano, aunque de descendencia canadense, es un menonita en realidad, él tiene 24 años de edad. Asimismo, se ha procedido al secuestro de 1,775 kilogramos de sustancias sólidas, 7,800 kilogramos de sustancias líquidas, el secuestro de un camión, una camioneta, armas, una arma larga, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12 milímetros, un rifle Mauser calibre 7,62 milímetros y obviamente a la destrucción del laboratorio mencionado. En un segundo caso, la FELC-N procedió al allanamiento de tres inmuebles ubicados en los barrios La Cuchilla y Patojú. En este operativo, tres personas fueron aprendidas, dos de ellos de nacionalidad boliviana y un peruano. Se han encontrado 19 paquetes de clorhidrato de cocaína en forma de tipo ladrillo con 20 kilogramos en total. Estos inmuebles intervenidos se encuentran en el barrio La Cuchilla y en el barrio Patujú. Asimismo, se ha procedido al margen de la aprehensión de las tres personas mencionadas al secuestro de un vehículo, de una vagoneta Toyota Corolla que se utilizaba para el traslado de la droga. En un tercer caso, efectivos policiales de la FELC-N interceptaron un motorizado en cuyo interior se encontró 42 kilos de cocaína. Se procede a perseguir a un vehículo sospechoso que se da la fuga, resiste la acción policial. Luego sus ocupantes abandonan el vehículo encontrándose en las partes laterales del mismo droga en 40 paquetes de tipo ladrillo. La sustancia controlada que fue secuestrada en estos operativos será incinerada en los próximos días por las autoridades policiales de la FELC-N en presencia de los representantes del Ministerio Público. Y vamos a los detalles de esta información, un reportaje sobre narcotraficante o narcotráfico que fue realizado en el Perú ha causado repercusiones en el ámbito jurídico de nuestra ciudad. Las imágenes son reveladoras. El reportaje del operativo policial peruano fue filmado el pasado 29 de junio a orilla de un río y cerca de una selva que fronteriza con el departamento del Beni, donde una avioneta con matrícula y bandera boliviana aterriza para llevar un cargamento de droga. Es una aeronave Cessna con bandera boliviana, cuyo experto piloto aterriza y maniobra con suma destreza en esta playa a orillas del río Madre de Dios. En medio de la espesura, agentes de inteligencia captan todos los movimientos de los narcotraficantes que intentan sacar 300 kilos de clorhidrato de cocaína hacia Bolivia. Según las investigaciones, 400 mil dólares por el pase de droga. Sobre esta intervención policial, un exfiscal antidroga hace un análisis sobre el uso de la bandera de nuestro país que hacen los narcotraficantes, explicando que la avioneta al volver a territorio boliviano necesita camuflar su actividad ilícita dentro de un plan de vuelo legal, burlando así el control de nuestras autoridades, confirmando una vez más que el tráfico de drogas empieza en el Perú, transita por Bolivia y llega al Brasil. Lo que podemos ver es que como están en la selva peruana, es decir, el vuelo en su mayor parte va a ser por territorio nacional, entonces necesitaban un vehículo de esas características, no había para qué disimularlo, etc. Entonces van con este vehículo con la finalidad de recoger porque van a entrar escasos kilómetros al interior del terreno peruano y van a sobrevolar sobre territorio nacional y es donde necesitan una bandera que les dé la tranquilidad de sobrevolar en este país. En este video las autoridades peruanas revelan el nombre del propietario del cargamento de los 300 kilos, identificado como Eduardo Pascasio Candelario, que estaría operando y viviendo en las selvas del Beni con otra identidad, por lo cual el exfiscal considera que la FELCN debería activar su búsqueda y asimismo la investigación del propietario de la narcoavioneta. A partir de ahí, con esos antecedentes allá, porque por más que se haya suscitado el hecho en el extranjero, estas personas pueden ser procesadas acá. Entonces tomar la matrícula, quién es el propietario, mandarlo citar, que informe a quién se la dio, fue él, cómo fue, qué pasó, dónde está ese vehículo, por ahí esa matrícula también no es la misma. ¿No? Entonces, pero se debe hacer una investigación en nuestro país. La exautoridad del Ministerio Público lamenta que durante muchos años, las autoridades de nuestro país no hayan logrado capturar a las cabezas del narcotráfico. Exactamente, lo que se conoce como los peces gordos no se agarra, en años no tenemos uno, ni en lavado de dinero, de ninguna índole, no, que se agarra un tipo que iba con su maleta, un tragón, iba en un vehículo, que si usted quiere una tonelada, pero era el que transportaba. O sea, iba en la avioneta también, era el que transportaba. El exfiscal propone implementar en el ordenamiento jurídico el pinchado de llamadas y la negociación de penas para que Bolivia pueda dar duros golpes al narcotráfico como lo hacen en el Perú y en el Brasil. En instantes, continúa la polémica por el lujoso jet evaluado en 10 millones de dólares, aparentemente abandonado en el aeropuerto El Trompillo. El diputado Tomás Monasterio presentó documentación que certificarían que el ingreso y la estadía de la aeronave en el país serían legales. En instantes, en al día. Momento de hablar de esta lujosa aeronave porque la presidenta de la aduana nacional en Bolivia reiteró que no se devolverá el jet incautado en el aeropuerto El Trompillo debido a que los propietarios no hicieron los trámites para su permanencia en el país. Nosotros mantenemos, no vamos a devolver el avión. Así lo ratificó la presidenta de la aduana. La aeronave que fue incautada en El Trompillo no será devuelta a sus propietarios, a pesar de las declaraciones del ministro de Obras Públicas, quien afirmó que el jet podría volver a su dueño si se hacían los trámites debidos. Porque no puede permitirse en ningún estado del mundo que se quede un avión tanto tiempo. Arday explicó que la normativa aduanera desde 1999 indica que cualquier aeronave que ingrese a nuestro país tiene un plazo de 30 días para establecer su permanencia. Luego de ese tiempo los propietarios debían informar que el jet tenía problemas mecánicos. Si hubieran hecho eso, la aeronave podría haberse quedado legalmente hasta dos años. ¿Qué requería? Más que todo la autorización de la DGAC, que lo tenía de hecho. ¿Por qué? Porque ha ingresado legalmente, ha estado 30 días. Y obviamente hacer el trámite a través de una agencia despachante de aduanas. Se acercaba a la agencia despachante de aduanas, hacía el trámite que correspondía, más el ingreso y la autorización de la DGAC ponía la póliza de garantía de que el bien tendría que salir en las mismas condiciones que entró. Ahora el jet de lujo pasará a ser de la administración del Ministerio de la Presidencia, instancia que deberá decidir su futuro. Seguimos hablando de este tema porque el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico aseguró que el microaspirado realizado al avión de lujo abandonado en el aeropuerto del Trompillo fue parte de un trabajo rutinario, pero un diputado de oposición ha cuestionado el ingreso de esta aeronave. Tras la intervención del personal aduanero, la policía antidrogas procedió a realizar el microaspirado a la aeronave de lujo que en días pasados fue incautado. El director nacional de la FELC-N aseguró que este es un procedimiento rutinario. Hay un equipo multidisciplinario que está cumpliendo toda esta función, un equipo multidisciplinario que está haciendo toda la investigación preliminar en este aspecto puesto que no ha habido una apertura específica del caso, pero el equipo se está coordinando porque la presentación ha sido realizada por la aduana. Entonces es un equipo multidisciplinario que está coordinando toda la investigación preliminar para determinar lo que en norma corresponde. Nosotros estamos viendo el tema de narcotráfico y como el equipo multidisciplinario va a ser el tema de investigación preliminar, ahí vamos a hacer con de acuerdo a los requerimientos legales, va a ser el microaspirado o toda la fase de investigación que sea necesaria. Por su parte, el diputado Tomás Monasterio dio a conocer a la opinión pública más documentos que certifican que el ingreso y la estadía del avión JET es legal hasta enero del presente año. En el tema de los procesos de la aduana, este avión ya tendría un proceso previo, fueron las palabras de la señora Ardaya, que había un proceso contra este avión por el tema donero. Y yo me sorprendo cómo es posible que en enero de esta FED, de este año, estamos hablando hace menos de cuatro o cinco meses atrás, la misma aduana certifique de que este avión no tenía ningún compromiso, ninguna deuda, ninguna responsabilidad con la aduana nacional. Con esto, obviamente, se hace entender muy bien de que hay una celeridad nunca antes vista en la desesperación de poder revertir la titularidad y la propiedad de este bien en favor del Estado Nacional. Hasta la fecha no se conoce que los propietarios o responsables legales del avión se hayan apersonado para reclamar la aeronave. La gobernación ha emitido un comunicado respecto a las muertes que se dieron en el hospital japonés, aducen que se debió a un hecho fortuito. En todo caso, hay que aguardar todavía los resultados de una auditoría para saber con exactitud qué fue lo que pasó. La Secretaría Departamental de Salud espera que la auditoría que se exigió sobre lo sucedido en el hospital japonés se dé a conocer en aproximadamente 4 a 5 días, donde se verán las causas exactas que habrían provocado el corte de energía, hecho que la gobernación califica de fortuito en un pronunciamiento oficial. Las acciones administrativas que se derivan consistieron en la revisión de todo el sistema eléctrico, de las unidades críticas del hospital, la previsión de cualquier otro daño colateral, la solicitud de informes a la administración y al personal de mantenimiento del hospital, con la finalidad de identificar cualquier indicio de responsabilidad que pudiera existir, resaltando que este hecho es eminentemente fortuito. Con relación a los fallecidos, el portavoz de la Secretaría de Salud indicó que serán las investigaciones las cuales revelarán si los decesos se debieron al apagón. Finalmente, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz expresa de manera pública nuestra completa solidaridad con las familias afectadas por los sensibles fallecimientos. Nosotros hemos iniciado ya la investigación desde el momento del hecho. El Secretario de Salud intruyó inmediatamente en la auditoría. Posterior a eso, el Ministerio Público, tenemos entendido, ha iniciado también con las investigaciones y nosotros somos parte coadyuvante en este proceso. Yo creo que por responsabilidad social, por entender la situación de los familiares y de los fallecidos, no corresponde, ¿no es cierto?, que se pueda emitir cualquier tipo de aseveración hasta tener claros e identificados los datos que las investigaciones así le van a dar a mí. Por su parte, los asambleístas de la bancada masista llegaron hasta las oficinas de Óscar Urenda, Secretario Departamental de Salud, y al no encontrarlo, aseguraron que la gobernación no está prestando la importancia que requiere el tema. Hemos podido constatar en la oficina del señor Óscar Urenda, el responsable de la salud a nivel departamental del gobernador Rubén Costa Aguilera, en esta situación bastante crítica, que en este momento atraviesa el hospital japonés, salió de viaje y nada menos que a Estados Unidos. Esto es una muestra clara de la falta de atención, de ese interés que le debe poner todo servidor público para tener una educación, una salud pública de acuerdo a las exigencias del pueblo cruceño. Él sabía que había muerto. Él tenía que estar pidiendo informe a su funcionario, a su estructura paralela que ha creado. ¿Dónde está la administradora que ellos mismos han colocado? ¿Ha puesto la cara en un hospital japonés? Nada, estaba paseando ahí. No se anima a declarar, porque ella es la responsable de provisionar de todos los repuestos para todos esos equipos que están en el hospital japonés. Y nosotros tenemos la información de que por falta de repuesto ha tenido que suceder esto. Fueron 65 minutos que estuvo sin luz el hospital japonés, según el informe de la gobernación, la cual mediante sus representantes indicaron que colaborarán con las investigaciones que realiza el Ministerio Público dentro del proceso por homicidio culposo que se sigue en contra de autores. En instantes, continúa el trabajo del municipio por recuperar los espacios públicos ocupados por vendedores ambulantes. En la rotonda del Plan 3000 y el Mercado La Ramada, la alcaldía realizó operativos donde decomisaron varios productos. En instantes, en Al Día. A continuación, vamos a hablar de un joven de 15 años quien fue capturado y golpeado por vecinos de la zona de la Villa Primero de Mayo al ser encontrado en el interior de un domicilio de este lugar intentando robar. Un adolescente de 15 años fue sorprendido por vecinos del barrio Ciudad del Este en el interior de una casa intentando robar objetos de valor. Para ello, el aprendido realizó un forado en la pared con una picota. Este ciudadano había entrado a un lote baldío y con una herramienta de trabajo, vale decir, una picota habría irrumpido en todo caso a la pared continua haciendo un hueco para poder ingresar a una propiedad privada en este caso al domicilio de la víctima para poder sustraer algunos bienes. Esta sería la segunda vez que roban en esta casa con la misma forma de operar. Cansados de los robos en el barrio, los vecinos procedieron a golpearlo y cortarle el cabello al aprendido. Posteriormente fue entregado a la policía. Tomando en cuenta que se trata de un delito de acción pública, se inician inmediatamente las diligencias preliminares, se realizan algunas entrevistas en el lugar, se conoce por versión de la víctima, se conoce de que hace dos meses atrás él había sido víctima de robos de algunas especies de su domicilio con el mismo modus operandi donde habían forado en todo caso la pared de su domicilio para sustraer algunos enseres. Esta vendría a ser la segunda ocasión. Hay vecinos que nos relatan de que este ciudadano no se encontraba solo, se encontraba en compañía de una segunda persona quien al haber sido sorprendido en todo caso por los vecinos se da la fuga. Se han iniciado las diligencias, como le dije, se están realizando las actuaciones preliminares investigativas y ya se ha realizado la verificación del lugar del hecho, el registro del lugar del hecho. De manera preliminar se conoce que el adolescente tiene antecedentes por delitos similares. Él ya estuvo recluido en un centro de rehabilitación para menores infractores. Asimismo, durante su aprehensión se identificó con un hombre falso. Y en las últimas horas un hombre fue aprendido sindicado de haber violado a su sobrina de 15 años. El presunto agresor habría cometido este delito en tres ocasiones. Fui a donde mi tío, mi tío estaba con toallas y eso nomás. Le dije, tío, la proja quiere hablar con usted. Dice que vaya a Hortita. Y él me dijo que no, otro día va a ir. Y en ahí fue cuando él me hizo viola y todo eso. Y él le dije, tío, por favor, no quiero, no quiero. Y no me hacía caso él. Y como es un poco el hombre falso, entonces me tendría que se afectar. Y entonces ahí fue. Fue la primera vez. Ese es el relato desgarrador de una adolescente de 15 años que fue sometida a vejámenes sexuales por su tío en reiteradas ocasiones. Ella terminó afectada tanto física como psicológicamente. La segunda vez fue el domingo, cuando mi hermanita y mi primito estaban ahí. En ahí después, cuando más que todo mi hermanita se salió para afuera. La puerta estaba así. A su hijito más que todo se quedó. La puerta le puso mesas. A su hijito, para que no vean, ¿no? Mesas y todo lo presta celular. Se lo compró chocolate. Todo eso. Ahí fue la segunda vez que él me bajó el pantalón y me violó. La tercera vez fue en el camión, cuando mi hermanita y su hijita, su hija y su pequeño hijo estaban adentro del cuarto. Se conoce que la madre de la joven murió hace algunos meses por una enfermedad. Sus tíos la trajeron hasta Santa Cruz con la promesa de ayudarla en sus estudios. Después de ser víctima de las agresiones sexuales, ella fue amenazada para que no contara nada de lo ocurrido. Hace dos meses fue la primera vez. La segunda vez fue... fue también ahí hace un mes. Y el 26 fue la última vez que hubo... tuvo sexo por los... contra natura y vaginal, ¿no? O sea, y ahorita la menor se encuentra en la oficina, no puede caminar, está sumamente dolorida. El examen médico forense certificó la violación. El agresor fue aprendido por particulares. Ella se fue, o sea, por el hecho de que ya no podía caminar, estaba dolorida por el... por el... haber tenido relaciones contra natura. Entonces ya dejó, no podía caminar y se fue ayer, el día sábado anterior, se fue al Chapare a ver, a hablar con su padre, que él estaba allá y le contó la situación. Su padre llegó el día lunes a las 3 de la mañana y ayer martes se contactaron con nosotros para hacer la denuncia. Ya formalizamos denuncias, ya se le hizo el examen forense y está toda la evidencia. El tío agresor se encuentra aprendido en dependencias policiales del Plan 3.000 y en las próximas horas prestará su declaración informativa ante la representante del Ministerio Público. Y es dramático el relato de esta joven de 15 años que estábamos escuchando que asegura haber sido violada por su tío y que existe ya un examen forense, además que certifica la violación. Estamos en este momento con nuestra unidad móvil desde la FELC-CV del Plan 3.000. Roberto Solís se encuentra en compañía del director para conocer el libro. Exactamente, Carola. Buenas noches. La policía ya tomó conocimiento de todo este drama que ha vivido esta jovencita, pero que ya se encuentra esta persona agresora en dependencias de la FELC-V. Capitán, muy buenas noches. Coméntenos en qué condiciones se le encuentra esta persona teniendo en cuenta que había sido una tercera vez que hizo este tipo de decámenes hasta... Buenas noches. En horas de la tarde noche del día de hoy personas civiles proceden con la prevención por particulares con referencia al acusado sindicado en el hecho de una posible violación. El caso se postuló el día de hoy en horas de la mañana al mediodía en la cual hacen la denuncia con referencia a una violación en tres oportunidades una menor de 15 años por parte de un pariente tío en este caso de 46 años de edad. El caso está a conocimiento del Ministerio Público está llevando a cabo las actuaciones correspondientes como corresponde el marco de la ley y estamos presentando el caso con el informe médico forense que nos da bastante información por sobre todo precautelando la seguridad en la salud de la menor. Capitán es importante también remarcar la recomendación a los padres de familia que tengan menor actividad y quizás estén viviendo esta situación siempre estar al pendiente y observar muy bien esto. La recomendación que siempre se les da como Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en todas las campañas y socializaciones que damos en rotondas en calles el día a día en todas las campañas que tenemos es que puedan escuchar a sus hijos que los escuchen sean menores de 17 16 años sean de 8 años de 10 escúchenlos hablen con ellos aprendan a interpretarlos lamentablemente estamos dejando la suerte de nuestros hijos muchas veces la seguridad en la salud de ellos en manos de personas que no conocemos o en este caso dejan en manos de un tío de un tío biológico quien aprovecha la confianza que necesitan en él para poder hacer estas acciones y las situaciones que vivía esta joven amenazada Carola y es por ello que la recomendación valga para todas las personas y que lamentable de verdad Roberto que nos quedamos consternados la población también por supuesto se queda indignada cuando conoce más hechos sobre este caso imagínense hay un tío que está sindicado por el delito de violación en tres oportunidades las víctimas no les resulta muy sencillo hacer una denuncia porque siempre se encuentran bajo amenaza las recomendaciones en este sentido del director de la FECCB son muy importantes hay muchísimo que trabajar acerca de este tema que nos preocupa a todos gracias por actualizarnos la información Roberto reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88444 nos reportan de un chofer del micro de la línea 109 interno 16 atropelló varias veces a un perrito luego lo arrojó a un charco de barro dejando al pobre animalito a su suerte el can falleció muchas horas después en una veterinaria piden que se dé con el chofer de este micro y se sancione este acto de crueldad reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88444 por disposición de nuestro alcalde el ingeniero Perci Fernández se han comenzado los operativos en los distintos mercados al mismo tiempo estamos concientizando a las personas gremiales como ambulantes que no hagan desdobles y no se asienten en espacios públicos Santa Cruz le da un trabajo Santa Cruz es donde ellos viven sus hijos se crían pero a ellos no les interesan las normas ni las leyes queremos que todos los ambulantes salgan del mercado antiguo ramada porque no tenemos venta que vayan las autoridades y vean que no tenemos nada ahora ellos pagan pagan ellos dicen que no hay venta nada pero para pagar a la alcaldía tienen plata la ley se hizo para respetarla no se no se discute no se discute y en referencia a estas imágenes la alcaldía realizó operativos de control en la rotonda del plan 3000 y el mercado la ramada donde se decomisó varios productos que comercializaban los ambulantes debido al asentamiento ilegal en vía pública la mayoría de los productos decomisados son alimentos perecederos como ser frutas verduras panes y otros cereales que fueron entregados a la defensoría de la niñez para que sean remitidos a los hogares asilos y centros de acogida son comerciantes que hasta ahora hacen caso omiso a nuestra norma ellos ya deben aprender que hay leyes y normas a las cuales debemos regirnos y cumplirlas como ciudadanos que somos estamos en en un proceso de cambio de la ciudad está creciendo entonces ellos pueden tener un lugar donde vender siempre y cuando se adecúen a las normas en el operativo que realizó la alcaldía durante este miércoles también se decomisaron en seres de los ambulantes los cuales serán devueltos a sus propietarios una vez que paguen determinadas multas que oscilan entre 300 a 3 mil bolivianos tenemos cuatro categorías de multa está totalmente prohibido el asentamiento peligroso hablamos a la ciudadanía que no les compre a los asentamientos peligrosos el que lleva combustible el que lleva garrafa puede ocurrir un accidente y varios de los ciudadanos podemos salir dañados por estar por alrededor no más entonces la ciudadanía tiene que ser consciente de no compremos el que no compre en las calles no existe ambulante estas intervenciones que realiza el municipio se aplican para evitar el asentamiento ilegal de los ambulantes en los espacios públicos un incendio forestal se ha registrado detrás de la refinería de Palmazola los bomberos llegaron sí al lugar para poder controlar las llamas un incendio de pastizales en el barrio Canaán atrás de la refinería de Palmazola movilizó a diferentes unidades de bomberos ya que ponía en peligro a varias casas cercanas luego de una hora de trabajo se logró controlar este fuego en este momento ya hemos concluido el trabajo como pueden ver aproximadamente unos seis o siete hectáreas que se quemó puro pastizal en este terreno que es parte de detrás de la refinería puso en peligro varias viviendas de la zona es así hemos protegido todas las viviendas que ha habido alrededor hemos protegido para mayor precaución de todas las viviendas que hay alrededor son personas heridas casas dañadas no hay ninguna persona inmediatamente se evacuó en el lugar digamos a las personas que se encontraban dentro de digamos de las viviendas vecinos indicaron que todos los años es el mismo problema ya que los propietarios de estos terrenos no realizan la limpieza de las malezas esto es de nunca acabar todos los años tenemos este problema que nosotros teníamos unas vacas aquí bueno ahora no tenemos pero quedó el pasto y de esta otra propiedad que tienen vacas siempre viene de allá el fuego ocasionado quizás alguien provocó alguien que quiso quemar basura posiblemente pues que tiren un cigarrillo cualquier cosa arde el pasto y no no se lo puede controlar adiós gracias ahorita no hay mucho viento si preocupación no queda otra porque allá los vecinos queman todo el tiempo uno les dice nada pero todo el tiempo lo juego con estos dos veces ya mire desde el centro me he venido aquí de mi trabajo yo vivo aquí de casero y mi señora es una persona discapacitada es sordomuda y ahorita corre peligro y ahorita está asustada ella bomberos piden a la población tener mucha precaución al momento de quemar en esta época ya que hay mucho viento y nos vamos ahora hasta Cochabamba para hablar acerca de un hallazgo importante en proximidades a la construcción de una carretera se han encontrado restos arqueológicos prehispánicos el hallazgo implica al menos 49 piezas cerámicas enteras otras muchas en material fragmentado y también restos óseos de lo que podría ser un cementerio prehispánico se evidenció el sitio arqueológico separaron las obras y comenzó la excavación de tres meses en este sitio hemos podido identificar un cementerio datado entre 1000 y 1200 después de Cristo todo se encontró en la construcción de la carretera Taratansaldo Río Caine y fue el arqueólogo de la empresa constructora el responsable del rescate de las piezas vasijas para preparar alimentos para consumirlos de igual forma tenemos algunas piezas de oro más que todo en collares y algunas cuentas de todalita se explica que existen al menos 24 puntos de impacto arqueológico ya identificados en todo el trayecto y que lo analizado hasta ahora permite establecer que los sitios eran habitados por la cultura asiaco es la presencia de un sitio entre el 10.000 y 8.000 antes de Cristo de los primeros pobladores de la zona y las constantes desarrollos locales y otras presencias de culturas foráneas a los valles cochevaminos que van entre el 800 y el 1000 después de Cristo en el hallazgo una de las imágenes que más llamó la atención es esta de un esqueleto que tenía una piedra en la boca algo que actualmente no se puede explicar por qué se hacía estamos incursionando en otros niveles de análisis por ejemplo el análisis socio que hemos realizado con todos los restos conseguidos los restos arqueológicos fueron entregados a los municipios de Ansaldo y Tarata para su protección y conservación en instantes con una deuda por impuestos municipales de más de 18 años dos inmuebles fueron embargados este miércoles por el servicio de recaudaciones en caso de que los propietarios no regularicen su situación vamos a hablar a continuación del servicio de recaudaciones del municipio el cual embargó dos inmuebles la jornada de este miércoles ya que los propietarios adeudaban 18 años de impuestos el primer embargo que realizó el municipio durante este miércoles fue en la calle Suárez Arana entre el primero y segundo anillo donde se encuentra una casa de dos pisos cuyo propietario no pagó sus impuestos durante 17 años por lo cual el inmueble quedó anotado preventivamente listo para ser rematado estamos hablando de una deuda de casi 300 mil bolivianos y de gestiones 2000 a 2017 es bastante elevada la deuda o sea hace mucho tiempo han dejado de pagar impuestos los propietarios de este inmueble ha de haber sido un descuido no lo sabemos las razones pero nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley y la ley nos indica que busquemos la recuperación de la mora por todos los medios posibles y este es uno de ellos es la medida coactiva con el embargo de este bien inmueble el segundo embargo fue en la calle Puerto Suárez donde la propietaria de casa no pagó sus tributos durante 20 años cuya deuda asciende a 240 mil bolivianos ya este inmueble también está registrado en derechos reales con una anotación preventiva para resguardar el derecho de la administración y eso también es un inconveniente para el contribuyente se sigue aumentando la deuda con las acciones que estamos haciendo porque vamos a sacar la publicación de remate y eso también aumenta la deuda para el contribuyente por lo que le pedimos que se acerque haga un plan de pago pague pagos parciales o si tiene para hacer pago total que lo haga para evitar mayores inconvenientes en lo que va del año la alcaldía lleva realizando 414 embargos de inmuebles amparados en el código tributario como una medida coercitiva para que el ciudadano pueda cumplir con sus obligaciones después de conocer las declaraciones del expresidente Carlos Mesa donde afirma no tener miedo a ir preso además de encabezar una campaña por el 21 de febrero las repercusiones no se dejaron esperar los opositores le dan el respaldo mientras que los oficialistas critican mientras el expresidente Carlos Mesa espera ser convocado por la fiscalía para declarar como acusado en el caso Kiborax las plataformas esto opinaron acerca de sus últimas declaraciones en el cual afirmó que tiene temor por ir preso pero no descarta encabezar la defensa del 21 de febrero como cualquier ciudadano normal y corriente que es el señor Carlos Mesa nos duele y sentimos empatía por la persecución política o por entrar a este sistema judicial en la que él se ve enredado porque lastimosamente la justicia en Bolivia no es confiable y no es independiente por el lado de que apoye el 21F todos los bolivianos debemos apoyar el 21F porque precisamente defender el 21F significa defender los principios democráticos por su parte los sectores afines al partido de gobierno opinaron algo diferente respecto a las declaraciones de mesa mire los delitos que haya cometido este señor lo está investigando la fiscalía y la policía de lo cual si ha incumplido en algún delito y ha sido parte cómplice de hacerle un perjuicio al gobierno nacional a esta gestión de nuestro hermano presidente el delito se corresponde en la cárcel pero sin embargo ya lo habíamos dicho con anticipación mucho más antes estos tipos son los que financian la plataforma esto le viene al recurso de Estados Unidos viene de la ONG viene de Doria Main pero ahora se ve más cara además estos sectores pidieron a Carlos Mesa no tener temor a someterse a la justicia boliviana reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88-444 personas que circulaban por la zona norte de la ciudad nos hicieron llegar a este video en el que se ve a un obrero realizando trabajos en un edificio de más de 10 pisos aseguran que se encontraba sin medidas de seguridad y piden a las autoridades pertinentes realizar controles en las construcciones para evitar desgracias reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al whatsapp 770-88-444 bueno y queremos contarles que hoy en el municipio de la guardia se realizó un café de reinas esto en el marco de la presentación de candidatas del barrio El Carmen la invitada especial a este encuentro fue la reina de Santa Cruz Nicole Rosel una de nuestras conductoras de noticias La reina de Santa Cruz estuvo presente en una de sus actividades en este caso en el kilómetro 9 doble día a la guardia en la presentación de 12 candidatas al Miss Señorita del Carmen Bueno muchísimas gracias por estar presente muy contenta de poder llegar hasta el Carmen donde la fiesta va a ser el 16 justamente de julio y el 14 la gran elección de Miss y Señorita del Carmen aquí estamos con todas las candidatas ahora vamos a compartir un delicioso café típico para conocerlas un poquito más todas están bellísimas y agradecerle de verdad a todas las autoridades que me han hecho la invitación para poder estar aquí Bueno ahora quisimos mostrar también la tradición la cultura que tiene nuestra hermosísima ciudad de Santa Cruz en esta oportunidad luciendo un tipoy de hamaca algo típico con las flores también que son de Santa Cruz obviamente y bueno sobre todo el corazón lleno de alegría de poder estar aquí presente de igual manera las participantes esperan con ansia la elección final y hoy conocemos algo de ellas mi nombre es Norella Isabel Amorón y participo en este concurso porque quiero representar al barrio del Carmen y toda la cultura que la compone obviamente ¿cuál es tu nombre? Juliana Nicole Flores Montaño yo estoy participando porque quise salir y quiero ser reina del Carmen mi nombre es María Guadalupe Quiroz Sánchez tengo 21 años y represento al barrio Nuevo del Carmen todo se realizará en su plaza principal el día sábado donde además celebrarán un aniversario más de su barrio que cumplirá 62 años de fundación los deportes en al día en el instante inseguridad tema que nos preocupa a todos estamos en vivo desde el plan 3000 se reporta otro hecho de violencia Roberto Solis Carola buenas noches el hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada en esta jornada la persona que le vamos a mostrar a continuación ha sufrido un atraco de algunas personas que lo habrían interceptado según sus familiares cerca de aquí del barrio 8 de diciembre en donde le habrían propinado una golpiza y le habrían retirado el monto que tenía de una renta porque él es transportista de una línea de micros y también le habrían quitado los zapatos y lo habían dejado golpeado en una cancha prácticamente estamos con la mamá del joven que se ha heredido señora coméntenos se conoce que ya hay unas personas que están detenidas en investigación acerca de este robo que sufrió sí señor lo hemos recogido me han tocado la puerta a las 4 de la mañana y nosotros a momento salí con todos mis hijos a recogerlo a él él estaba pura sangre estaba sin la mochila sin su teléfono sin los zapatos la mujer dice que le pegó y el tipo le pegó y le sacó toda su pertenencia y se entró a su cuarto ahora dice ella que ella no sacó nada dice que no hay nada hay un paco que dice que no tenía nada no sé dónde la escondió ni nada hasta ir y volver nosotros busqué a la policía yo me fui hasta el módulo no encontré me fui al otro lado ahí sí encontré y la patrulla vino y la sacó a ellos de su casa él en este momento tiene una fisura prácticamente o tiene destrozado el paladar y no puede ni siquiera comer no puede comer porque está quebrada la mandíbula está metida con los dientes entonces él no puede tomar ni agua ahorita está aquí en casa porque mañana a las 4 de la mañana lo vamos a llevar al hospital hasta las 8 yo creo que ya lo operan ya usted pide justicia que la persona detenida se paguen por esta situación sí yo pido justicia señor que él me pague todo me devuelva la cartera con los 950 me devuelva los zapatos pues sí que me la tiene que devolver porque hay testigos que lo han visto que él se entró ahí y nosotros lo hemos recogido a él de la calle bueno esa es la situación Carola la policía ya está en este caso investigando a estas personas que estarían arrestadas e investigadas por el robo a este transportista ¿cómo es la presencia policial en la zona? ¿hay presencia policial? consulta la presencia policial ¿hay policías patrullaje en la zona? de vez en cuando patrullan la cancha de vez en cuando no patrullan seguidos zona roja se dice que zona roja sí zona roja porque hay veces vienen los policías y veces no muy bien es muy cerca Carola de el nuevo mercado del plan 3000 y algunos vecinos denomina que es una zona muy peligrosa tiene la mandíbula fracturada decía la señora él ha sido ya atendido por un médico porque un poco nos extraña verlo en su casa en esa situación pero hablaba de que mañana debería ser sometido a una cirugía efectivamente lo que sí nos dice la mamá de esta persona es que han llevado hasta diferentes hospitales pero no lo han podido dar la atención por la falta de equipamiento y en el hospital de los pocitos lo han derivado prácticamente al japonés pero tienen que esperar hasta el mañana prácticamente para someterlo una cirugía teniendo en cuenta de que no hay los especialistas a esta hora de la noche para hacer este tipo de cirugía lo que se conoce es que él tiene la mandíbula quebrada hay aquí algunos exámenes que los tenemos a la mano que la tiene la señora a la mano donde se evidencia prácticamente que la mandíbula la tiene quebrada y que necesita una cirugía de urgencia pero lo que le dijeron es que como no hay los equipos en el hospital japonés perdón en el hospital los pocitos lo han derivado del hospital japonés donde tendrían que el día de mañana hacer una cirugía esperamos que todo salga bien su pronta recuperación un chofer de micro ahí está ha sido atracado en la zona del plan 3000 y ahora está con la fractura tiene una fractura en la mandíbula otro hecho que causa preocupación en la población inseguridad ciudadana gracias Roberto y nuestro sector de brigadas al día vamos a hablar de la difícil situación que está pasando Álvaro Mauricio Flores de 18 años quien necesita de su ayuda el joven fue atropellado y abandonaron una clínica desde el pasado 8 de mayo sus padres recién lo encontraron y él necesita de urgencia una cirugía en el cráneo ponga atención porque la deuda hasta ahora de atención médica llega a los 100 mil bolivianos en pocos días cumplirá 18 años y está postrado en cama desde el 8 de mayo cuando fue atropellado y abandonado por un motociclista que lo dejó gravemente herido con hundimiento de cráneo sus padres ya no tienen dinero y deben a la clínica más de 100 mil bolivianos además se necesita de una cirugía de forma urgente el día domingo ha cumplido dos meses ya ha cumplido en esta clínica directamente nosotros como familia estamos sumamente agotados no sabemos ya donde recurrir todo se vino abajo con esta cuestión de mi hijo ahora mi hijo necesita una cirugía más que la cirugía me encuentra entre 2 mil a 3 mil dólares me sale y eso de donde voy a sacar yo no tengo ya no hay recursos para nosotros ya no sabemos a donde ir ni con quien a quien hablarle ni nada necesita el resto de su cráneo necesita una operación para el resto de su cráneo en su cabeza porque tiene un hundimiento Álvaro Mauricio Flores necesita de su granito de arena para seguir adelante toda colaboración económica será de gran ayuda para él su familia ya ha tocado muchas puertas y se encuentran desesperados no tenemos recursos económicos por ese motivo también es que pido a Santa Cruz que me ayude por favor porque la verdad que el tipo que lo atropelló a mi hijo no se hace cargo está libre feliz por la calle mientras nosotros seguimos aquí sufriendo por la clínica es una gran deuda que se debe entonces yo no tengo ese recurso económico para pagar yo necesitaría que el pueblo de Santa Cruz me ayude por favor me siento hay momentos que destruida verlo a mi hijo así mi hijo no era así era sano para las personas que deseen colaborar a este joven él se encuentra internado en la clínica Maurer pieza 115